Tuve una vida mudora, mi escuela muy ruda, escuela de las cañas Por la primera y segunda, por si tienen dudas pueden preguntarles El camino en mi angosto, enemigos y socios, allá donde anduve Lo digo en pocas palabras, yo pido ilusión, transmedencia del chuve Entre daipes y cerveza, sentado en la mesa, aclamo y tranquilo En el muerto de la peñera, chérona de guerra, irá muy distinto De esa piel, igual factor miedo, como ave entre el fuego, pasó sin quemarse Y llora el chino sin consuelo, el gallito en checo, tu compadre Javi El virus entra en acción, el fuego detonó, pero ya fue muy tarde El primero fue el pedrón, después cayó el chuve y también el franqui Mi polvo la lleva en sus manos, su jele temblaro, cara de descarga Pero entre el fuego y la gloria, perdió mi pistola, la última batalla Ánimo plebénis y puro Martín Castillo En mi sangre traigo rabia, sirven los antras, debían respetarlos Quieren manchar su memoria, compadre tristones para disfrazarlos Fuiste escolta personal, compañero leal, en las buenas y malas La verdad fue mortal, pero seguirán, lluvia de metrallas No olvidaré a mis amigos, ese sacrificio que hicieron por mí Con mi vida yo les pago, y un mejor trabajo no puedo pedir Las cosas están muy mal, las voy a arreglar, con sangre y con plomo Fueron y serán, mi gente lo afirma por siempre el mallito gordo Mis hijos pueden decir, que siempre los quise llevar de mi mano Que su pareja es un gran hombre, y que deje en mi nombre sobre un ubicuario Ser escolta personal, mi vida cumplí la consigla, eso no lo duden Nos vemos en la oficina, abajo o arriba se nos dice el chuve